Extra Urgente El caso de Fanny Willis fue planeado Antes de que asumiera el cargo Revela un testimonio explosivo El Comité Judicial de la Cámara de Representantes Publicó ayer una transcripción impactante Del testimonio a puerta cerrada de Adam Wade Que reveló que la fiscal de Distrito Fanny Willis Comenzó a planificar su procesamiento de Donald Trump Mucho antes de asumir el cargo Wade Un fiscal especial contratado por Willis Para ayudar a gestionar la investigación de Trump Hizo revelaciones importantes Que indican que las intenciones de Willis Eran claras Antes de que se convirtiera oficialmente En fiscal de Distrito del Condado de Fulton En el mes de enero del 2021 El testimonio de Wade Aclaró la cronología de los acontecimientos Que llevaron a su nombramiento Wade afirmó que Willis Había formado un comité de búsqueda Para encontrar un fiscal especial para el caso Trump Incluso antes de asumir el cargo El primero de enero del 2021 El comité de búsqueda comenzó su trabajo Poco después de las elecciones presidenciales De noviembre de 2020 Lo que demuestra el enfoque inicial de Willis En el procesamiento de Trump Absolutamente Respondió Wade Cuando se le preguntó si hubo algún contacto con él Antes de que Willis Asumiera el cargo Señaló que las conversaciones Sobre su posible papel como fiscal especial Comenzaron entre noviembre del año 2020 Y la toma de posesión de Willis El testimonio de Wade También reveló Su reticencia inicial A aceptar el puesto Según Wade Rechazó la oferta varias veces Y describió Un proceso en el que el comité Me atacó con todas sus herramientas Tratando de convencerlo De que aceptara el puesto Dije que no Dije que no más de una vez Pero en algún momento Cedí y acepté el caso Porque planteaba algunas cuestiones legales interesantes Pensé que interesantes A pesar de sus reiteradas negativas Wade Finalmente aceptó Lo describió como un asunto legal único Diferente A cualquier otro que haya enfrentado en su carrera Y agregó No se parecía a nada Que haya pasado en la historia de Estados Unidos Así que tenía razón En ese sentido Wade Admitió que había subestimado Las implicaciones de aceptar el cargo Y recordó las advertencias Del ex gobernador de Georgia Roy Barnes Quien le advirtió Sobre los posibles riesgos Sin embargo Wade Decidió seguir adelante Impulsado por su interés En los complejos desafíos legales Que presentaba el caso Según Wade La comunicación con Willis Fue diaria Durante el periodo de transición Si bien Inicialmente Se centró en el caso Trump Wade indicó Que estuvo involucrado En otros casos penales Durante su mandato además A pesar de las objeciones De su abogado Durante el testimonio Wade Confirmó que había supervisado A abogados Que trabajaban En varios casos En la Fiscalía De Distrito Del Condado de Fulton No solo En la investigación De Trump Otra parte crucial Del testimonio De Wade Fue su reconocimiento De haberse reunido Con funcionarios De la administración Joy Wade confirmó Dos reuniones Que tuvieron lugar Durante la investigación Dirigida por Willis Lo que sugiere Una posible coordinación Entre entidades locales Y federales Las reuniones Ocurrieron A mediados de abril Del 2022 En Washington D.C. Donde Wade Y otros miembros De alto rango Del equipo De la Fiscalía De Willis Se reunieron Con miembros Del personal Del Congreso Incluidos Representantes Del comité Del 6 de enero Según Wade Estas reuniones Se centraron En compartir Conocimientos Relacionados Con la investigación De Trump Aunque sostuvo Que los funcionarios Federales No compartieron Ni retuvieron Ninguna prueba Mientras El comité judicial De la cámara De representantes Continúa Investigando Las posibles Motivaciones Políticas Detrás De las investigaciones De Trump El testimonio De Wade Puede servir Como una pieza Clave De evidencia Ahora que Las revelaciones De Wade Son públicas Es probable Que el equipo Legal de Trump Utilice la información En su defensa Musk Dice Los medios De comunicación Alientan El hecho Negativo De Trump Y de Mí Elon Musk Dijo Que los medios Están Alentando El hecho Negativo De él Y de Donald Trump Con sus Incesantes Artículos Difamatorios Los medios Tradicionales Están Alentando Activamente El hecho Negativo En contra De Donald Trump Y ahora Del mío Escribió Más En una Publicación En la red Del pajarito De su propiedad Más Hizo Comentarios Similares En un Mitin De Trump En Pensilvania De todos Modos Eso aumenta Drásticamente Mi riesgo De ser Instado Dijo Más Participar En política No es Lo que Quiero Hacer No deseo Que eso Pase pronto Mi deceso Pero hay Tanto En juego Que realmente Siento que No tengo Otra opción Que hacerlo Más Apoyó A Trump Durante El verano Y ha Formado Un super Pack Para apoyarlo Donando 75 millones De dólares El grupo Está ayudando A movilizar Y registrar Votantes En estados En disputa Tras El segundo Intento Negativo Contra Trump Más Dijo Que nadie Está Intentando Siquiera Instar A Kamala Harris Eliminó El tuit Al que Calificó De broma Durante El fin De semana Más Prometió Regalar Un millón De dólares Cada día Hasta las Elecciones De noviembre A alguien En un estado Clave Que firme Su petición En línea Apoyando La Constitución De Estados Unidos La petición Que más pide A la gente Que firme Dice La primera Y segunda Mienta Garantizan La libertad De expresión Y el derecho A aportar Herramientas Al firmar A continuación Me comprometo A apoyar La primera Y la segunda Mienta Si bien Se han planteado Dudas Sobre La legalidad Del obsequio De más Bradley Smith Excomisionado De la comisión Federal Electoral Dijo Que no cree Que viole Ninguna ley No está Limitando La oferta A alguien Que se registre Por primera vez De ninguna manera Creo que sería Muy difícil Demostrar Que esto Viola la ley Incluso Si tiene El efecto De hacer Que algunas Personas Voten O se registren Dijo Smith Trump Trump Dice Harris Sería Cuatro años Más De incompetencia Donald Trump Dijo A una multitud Enérgica En Rainville Carolina Del Norte Que votar Por Kamala Harris En las elecciones Presidenciales De este año Sería un voto Por cuatro años Más De incompetencia Y tontería Nuestro país Está siendo Paralizado Y destruido Por Kamala Harris Dijo Trump Durante su Mítin Del lunes Por la tarde Que fue Transmitido Por medios De comunicación El tipo Joe Tenía Catorce Millones De votos No soy Fan suyo Por cierto Pero él Tenía Catorce Millones De votos Ella No tenía Ninguno Fue La primera En perder En las elecciones Primarias De 2020 22 personas Ella fue La primera En salir Ella nunca Llegó Al gran Estado De Yocua Nunca Lo logró Dijo Donald Trump Recordando El ciclo Electoral Anterior Y bueno Ya sabes Hablan De eso Ella es Un riesgo Para la Democracia Quiero decir Eso es Realmente Todo Ella es Un riesgo Para muchas Cosas Pero así Tiene que ser Porque estamos Ganando por Mucho Llevamos Una ventaja Muy grande Estamos Liderando Las encuestas En todos Los estados Parece que Nos está Yendo muy Bien Y con su Apoyo El 5 de Noviembre Estados Unidos Será más Grande Mejor Más Audaz Más Rico Más Seguro Y más Fuerte Que Nunca Esta elección Es una elección Entre si vamos A tener Cuatro años Más Piensen En esto ¿Podrían Soportarlo? Dijo El candidato Presidencial Republicano Son cuatro años Más De incompetencia Tontería Fracaso Y desastre O si vamos A comenzar Los cuatro Mejores Años En la historia De nuestro País Creo que Tenemos Una oportunidad Real Y hemos Sufrido Un revés Hasta hoy El promedio De encuestas De Real Cruel Police Muestra A Trump Con una estrecha Ventaja Sobre su rival Demócrata Harris En Carolina Del Norte 48.4 A 47.9 Cuando faltan Dos semanas Para el día De las elecciones Cuestiones De pan Y mantequilla Impulsan A Trump El Ex Funcionario De la Casa Blanca Y del Penta Douglas McKinnon Dijo que Las elecciones Presidenciales Del 2024 Se decidirán Por cuestiones Básicas Lo que significa Que Kamala Harris Tiene un problema Cuando los votantes Acuden A las urnas Los votantes Estadounidenses Se están Haciendo La misma Pregunta Que Donald Trump Hizo El otro día Estaban Mejor Hace Cuatro Años Que Ahora Dijo McKinnon Y Lo que más Le duele A Kamala Harris Es que la gente De las comunidades Con las que ella cuenta Se está dando cuenta De que Adivinen que Nuestras vidas Eran mejores Hace cuatro años Que ahora Esto se reduce A cuestiones De pan Y mantequilla Esto se reduce A la inflación Puedo pagar El alquiler Puedo afrontar Mi hipoteca Puedo alimentar A mis hijos Puedo pagar La electricidad Cuando llegue El invierno Son cuestiones Reales A las que Los estadounidenses De verdad Están prestando Atención Y entienden Que Donald Trump Se está Centrando En ellas Los representantes De Harris Están fracasando Miserablemente En todos Los ámbitos Dijo McKinnon Porque El pueblo Estadounidense Es muy Inteligente Y el partido Demócrata No les da crédito Por lo inteligente Que es El votante Estadounidense Ellos Ven claramente Lo que pasa Dijo Entienden Que en general Todo lo que Los demócratas Proyectan Sobre los republicanos O sobre Trump Lo están Haciendo Ellos mismos McKinnon También dijo Que la estrategia Mediática De Harris De hablar Principalmente Con medios Amigos Ha resultado Contraproducente Tienes que hablar De tu visión Dijo McKinnon Toda tu campaña No puede ser Del tipo No me gusta Donald Trump Es negativo Para el país Pero Que le va a ofrecer Kamala Harris Al pueblo estadounidense A los votantes Estadounidenses Y cuando se trata De ese tema Ella es Un completo vacío Y el pueblo Estadounidense Lo sabe Le da pánico Hablar en público Porque se da cuenta De que no puede hacerlo Sin un teleprompter Todas estas cosas Están empezando A filtrarse En el votante Estadounidense Y especialmente En los votantes Indecisos Incluso En algunos votantes Demócratas Que se están Dando cuenta Esperen un minuto Esto no se trata Solo de mi futuro Sino del futuro De mis hijos Y nietos Y bajo una Administración De Kamala Harris Solo va a empeorar Para mi familia Y estos son Los problemas Que finalmente Están calando En los votantes Estadounidenses Y por los que Creo que esta elección Se está inclinando Tan drásticamente A favor De Donald Trump Muy pronto Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias